Muy buenas, un nuevo vídeo para el canal Ayer traje un vídeo muy cortito dando una primera impresión sobre lo que viene en el parche 1.4 sobre lo que pudimos ver en el avance del parche 1.4 evidentemente fue después de ver el avance en chino así que me quedaron muchas cosas en el tintero y hoy quería traer ya una visión más amplia mi visión, vaya lo que yo veo ya después de haberlo visto en inglés que me hayan quedado mucho más claros algunas cosas algunas dudas que me habían surgido al ver la versión china y hecho, quería traer ya un resumen más amplio mi opinión más amplia sobre lo que viene en el parche 1.4 en primer lugar decir que las expectativas que tenía ayer eran muy bajas, cuando lo vi me alegró, dije bueno pues parece mejor de lo que yo esperaba y después de que me quedaran claras algunas cosas como digo en el stream en inglés pues ha bajado también un poquito el nivel de hype en primer lugar que quiero que valoremos los parches hasta ahora que han contenido siempre han contenido nuevos banners de personajes de 5 estrellas cada parche hemos tenido personajes nuevos de 5 estrellas hemos tenido eventos mejores, peores, más, menos pero hemos tenido eventos y luego en algunos hemos tenido un contenido añadido llámese por ejemplo espina dragón un contenido permanente llámese espina dragón ampliación de mapa llámese el nuevo boss cuando vino el boss de Tartaglia en este caso que se quedó ahí para que lo podamos hacer permanentemente etcétera etcétera vale aquí en este caso no viene ampliación de mapa lo que parecía que podía ser un nuevo boss al final viendo el stream en inglés nos ha quedado que parecía una especie de Tartaglia a mí me recordaba a Tartaglia por sus ataques y tal al final parece ser que simplemente será un enemigo que nos encontraremos en la trama de las misiones nos enfrentaremos a él y poco más poco más no será no parece al menos por lo que han dicho no parece que vaya a ser pues un boss permanente como si venimos al juego como fue en su día aquí cuando nos añadieron la casa dorada a Novil para enfrentarnos a él vale con lo cual pues en este aspecto ya digo no trae nuevo mapa no trae nuevo contenido que se va a quedar permanente como puede ser nuevos no trae nuevos personajes cinco estrellas si es la primera vez que no vienen personajes nuevos de cinco estrellas y que es cierto que viene Rosaria pero es cuatro estrellas y lo único que sí que trae mejor peor en mayor medida o en menor medida son muchos eventos minijuegos etcétera etcétera esto es lo que a priori podría salvar para mí el parche vale también hay que decir que bueno todo el tema de los eventos de los minijuegos todo esto podemos tener una impresión cuando lo vemos pero realmente hasta que está implementado hasta que lo jugamos no sabemos si estará bien o no estará bien a otras versiones me remito hemos tenido mucho hype por algunos eventos que nos han enseñado ya la verdad hemos estado hemos jugado una horita hemos jugado media horita y ahí se ha quedado otros que igual nos llevaban menos la atención en cuanto lo hemos tenido pues los hemos disfrutado más entonces esto habrá que ver un poco sí que es cierto como digo tienen buena pinta vienen bastante cargados pero parece que hasta que al menos lo veamos no se podrá ver la 1.3 teníamos un hype por los eventos ya sabéis brutal brutal y al final pues no fue lo que esperábamos vale y otra cosa también que se me había olvidado que siempre viene o ha venido hasta ahora en los parches evidentemente como digo venían personajes 5 estrellas y venían sus misiones legendarias en este caso no hay misiones legendarias se han sacado de la manga para gastar esas llaves para aparentar como bueno pues ya que no hay misiones legendarias que parezca el tema este del ligoteo con los personajes que bueno puede estar divertido ya veremos gastar ahí llaves legendarias bueno realmente el uso que le damos a las llaves legendarias es tan ridículo que si quieres puedes quitar el tema de las llaves legendarias y ya está y este evento en vez de gastar llaves legendarias lo haces sin gastar nada ya está bueno como digo es un parche que a priori va a depender para mi mucho de la calidad de los eventos de realmente una vez estén implementados en el juego pues lo divertidos y el tiempo que podamos dedicarle por ejemplo a mi en lo personal me ha encantado el tema de la arena sabéis que durante 7 días cada día pues podrás hacer un desafío una arena etc etc tres niveles de dificultad y cuando completes el último nivel pues recibes si simplemente haces el último recibes las recompensas de todos los niveles a priori está muy bien ahora bien es lo que digo puede ser una cosa que tenga una dificultad que sea divertida que le eches un rato jugando y te lo pases bien o puede ser que sea una dificultad tan fácil que simplemente vayas un día estés tres minutos le pegues un par de galletas a los enemigos que salgan y ya está y te olvides hasta el día siguiente por eso digo que es tan importante esperar a que estén implementados para realmente valorarlos ¿vale? tema banners para mí en lo personal una decepción evidentemente imagino que muchos de vosotros que jugáis desde el principio que tuvisteis la suerte de conseguir a Venti sobre todo si jugáis desde el primer día que sabéis que nos regalaron muchos destinos etc etc si tuviste la suerte de conseguir a Venti tuvisteis la suerte de conseguir a Tartaglia pues viene un mes y medio en el que sinceramente no vale la pena tirarle al banner porque si se está creando mucho hype por Rosaria pero seamos claros seamos sinceros es un personaje de cuatro estrellas no esperéis lo digo también por mucha gente que en los comentarios veo que tiene muchísimo hype por Rosaria no esperéis que sea un personaje en cuanto a fuerza en cuanto a poder espectacular es un cuatro estrellas puede estar mejor puede estar peor pero no va a ser en principio no debería acercarse ni siquiera al poder que puede tener por Shao Jutao Tartaglia todos los personajes de cinco estrellas no olvidemos que es un cuatro y un cuatro estrellas por lógica tiene que ser más débil y aportar bastante menos que un cinco estrellas entonces lo dicho no deja de ser un cuatro estrellas te puedes salir luego en cualquier momento etc etc ir expresamente a tirarle a un banner para conseguirla desde mi punto de vista sería un error en cuanto a los otros personajes bueno que decir venimos de un parche 1.3 que sinceramente creo por lo que he visto por la opinión general ha sido un poco decepcionante vale y hay que recordar que es el parche al menos tal y como yo lo veo el parche donde los personajes de cinco estrellas que venían eran los que más hype habían generado de lejos ya no solo Shao que el hype que desde el primer día había mucha gente ahorrando gemas por Shao porque el hype que ha generado Shao es brutal sino Jutao Jutao también es un personaje muy esperado muy querido han sido dos personajes super hypeados la gente con muchas ganas de conseguirlos y de repente nos encontramos en el siguiente parche si dos personajes muy queridos probablemente de los que ya tenemos en el juego sean de los que más quiere la gente tanto Venti como Tartalia pero al final son repetidos si que habrá una parte de los jugadores especialmente los más nuevos o los que no lleven desde el principio o los que tuvieron muy mala suerte cuando empezaron en el principio que no los tengan y les pueda dar una alegría les pueda generar un hype poder conseguir especialmente yo creo que Venti Tartalia también pero hay una parte muy amplia de la población de Genshin que llevamos desde el principio que somos quizás los que más acusamos la falta de contenido o la falta de tal que nos vamos a encontrar ahora en un mes y medio de no solo la falta de contenido sino la falta de motivación para tirarle un banner o sea para que le voy a tirar yo a un banner de Venti cuando ya lo tengo y no quiero sacar constelaciones prefiero guardar las gemas para personajes nuevos o para que le voy a tirar a un banner de Tartalia por mucho que venga con Rosaria pues igual le tiro un par de multis por conseguir a Rosaria pero ya está si no la consigo ya me saldrá en el futuro entonces yo aquí sinceramente veo en riesgo son 6 semanas de parches un mes y medio es mucho tiempo donde si ya de por si entras y haces 4 cosas si encima no tienes ni la motivación de tirarle al banner pues puede ser un poco duro y en este aspecto yo creo que por lo que he estado viendo a mí por comentarios he esperado también hacer el vídeo porque he querido ver mucho los comentarios de todos los vídeos que hablan sobre la actualización en Youtube sobre todo los comentarios de la gente del banner y me he encontrado con 3 tipos de personas me he encontrado los que están contentos porque evidentemente como digo dentro de los personajes que ya estaban pues son de lo mejorcito de lo más esperado de lo más hypeado con lo cual están contentos de que vuelva Venti y los entiendo perfectamente están contentos de que vuelva Venti y que vuelva Tartalia y he encontrado bueno la gente evidentemente que no está contenta porque dicen ahora que hago yo 6 semanas sin tirarle un banner y he encontrado y es lo más preocupante desde mi punto de vista una gran parte de gente y probablemente yo me incluyo entre ellos que están contentos porque dicen bueno mira ahora tengo un mes y medio en el que me despreocupo completamente de los banners y puedo subir mis personajes y sinceramente esto yo creo que da mucho que pensar o sea en un juego donde tienes una mecánica gacha de conseguir personajes donde la empresa la mayor parte sí que es cierto que gana mucho dinero con las bendiciones lunares y con el pase de batalla pero la mayor parte de sus ingresos vienen por los gachapones que haya gente y mucha gente que esté contenta de estar un mes y medio sin tirar al gachapón sin conseguir personajes sin tirar a por personajes ya no por la dificultad que pueda contraer el conseguir ese personaje no conseguirlo sino por el simple hecho de decir es que si lo consigo no lo voy a poder subir que bien un mes y medio de tranquilidad para subir a mis personajes anteriores es que algo se está haciendo mal sinceramente cuando tienes un juego basado en intentar sacar el dinero a la gente tirando a conseguir personajes y la gente no quiere tirar ya no por no conseguirlos o sea no por la dificultad de conseguirlos sino por poder subir a los que ya tienen algo sinceramente no se está haciendo bien entonces bueno veremos insisto el parche lo veo muy de transición lo veo más quizá pensado para gente más nueva más que no lleva desde el principio sobre todo por el tema ya digo de Venti y de Tartaglia insisto sí que hay gente que muchos me dirán oye que yo desde el principio no lo he conseguido ya pero probablemente de los que llevamos desde el principio habrá más gente incluso que lo tenga a Venti o a Tartaglia y tal que no gente que no lo tenga entonces bueno lo veo más pensado así un parche de transición de cara al 1.5 y el éxito o el fracaso al final de este parche va a depender muchísimo 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 de los eventos más que nunca va a depender de los eventos insisto el 1.3 los eventos al final parecían que van a ser la leche y se han quedado un poco meh pero para mí lo han salvado pues oye los dos pedazos de personajes que han venido Xiao y Hutao e incluso por el medio pues mira quien quería a Ketching pues también ha tenido ahí sus dos semanitas para conseguirla y al final estos dos personajes han medio salvado probablemente el parche incluso seguramente económicamente le habrán dado una inyección de dinero brutal a Miollo porque bueno la gente tirando al banner de Hutao la gente tirando al banner de Xiao e incluso muchos tirando al banner de armas que nunca le habíamos tirado y por estos personajes hemos hecho el esfuerzo y lo hemos tirado en esta 1.4 insisto si que habrá gente que bueno irá por 20 irá por irá por Tartaglia pero habrá mucha gente que por primera vez dirá no me sale nada que me aporte en este parche y recuerda es que es la primera vez que no hay ningún cinco estrellas nuevo entonces va a depender para mí muchísimo muchísimo de los eventos va a depender de que realmente sean interesantes que valga la pena jugarlos que nos proporcionen el suficiente tiempo de diversión no simplemente un evento de voy en cinco minutos lo tengo hecho y pista y pues bueno para valorar el parche habrá que ver realmente una vez esté implementado una vez veamos los eventos ahora ya digo las expectativas son bajas porque bueno igual que la 1.3 al final los eventos fueron para mi gusto al menos peor de lo esperado pero bueno le salvo un poquito el tema de los banners aquí pues la baja del banner ya no la juegas no tienes misiones legendarias sí que tenemos una misión de continuidad de la historia principal que también hacía tiempo que no teníamos pero no tenemos misiones legendarias entonces bueno vamos a depender mucho de los eventos y a ver no sé dejadme en comentarios que os ha parecido a vosotros yo la verdad lo veo muy 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 parche de transición parche de relleno y no sé lo veo peligroso lo veo peligroso un juego donde ya una parte muy alta de la comunidad está diciendo que falta contenido que entro y hago cuatro cosas y ya está pero al menos mantienes esa ilusión de tirarle al banner es como que cada vez te van quitando cosas ahora ya ni tirarle al banner bueno insisto yo me lo voy a tomar y espero que muchos de vosotros porque me lo hayáis dicho en comentarios que estéis desilusionados perdón no me salía la palabra que incluso estéis pensando en dejarlo y ahora encima no voy a poder tirar y tal tomaroslo como yo sinceramente yo creo que hay que tomarse los que veáis que no vais a tirarle al banner como bueno voy a ahorrar protogemas para que os haga un siguiente personaje que me interese y sobre todo aprovechar mes y medio es que es mucho tiempo lo sé pero mes y medio aprovechar para subir aquellos personajes que tenéis desde hace tiempo que no habéis podido subir no habéis podido equipar ni probar por falta de recursos pues bueno tenemos un mes y medio para tenerlos ya está los subes los tienes ya para siempre y luego los puedes aprovechar no sé ya veremos sinceramente para mí a priori igual luego ojalá me como mis palabras los eventos son brutales y es un parche espectacular pero a priori me parece de los más pobres de los más pobres hasta el momento en el Shilin Park ya digo dejadme vuestros comentarios dejadme que pensáis y nada yo personalmente ya digo me lo voy a tomar con toda la tranquilidad del mundo parche de ahorrar mes y medio prácticamente dos meses mes y medio más lo que nos queda para que empiece recordad que viene el 17 de marzo prácticamente dos meses de no tirarle al gachapón de ahorrar gemas y bueno al menos de forma gratuita free to play con lo que ahorremos en este tiempo podremos intentar ir a por un personaje en el futuro que venga de 5 estrellas que nos interese y aprovechar y subir otros personajes en mi caso pues tengo varios que me interesan Shinkyu Ninguan varios personajes de estos de 4 estrellas que no tenía subidos y me interesa subir y yo os animo a que intentéis hacer lo mismo y así tampoco pues os ponéis histéricos yo sabéis que hasta ahora he sido muy crítico sobre todo porque quería que funcionara quería poder jugar muchas horas a Genshin poco a poco y esto es lo triste voy perdiendo esa ilusión voy perdiendo esas ganas y me lo tomo como lo que hay pues bueno voy a entrar voy a jugar un ratito lo que pueda aprovecharé ahora menos cosas que hacer menos ilusión porque no voy a traer el gacha bueno por subir otros personajes y ya está simplemente jugaré disfrutaré lo que hay que al final el juego es espectacular con sus problemas pero es espectacular jugaré lo que hay lo que pueda y ahorraré me lo tomaré como un ahorro de cara al futuro y nada el tiempo que quiera jugar y no pueda pues lo dedicaré a otro juego y ya está y nada hasta aquí mi impresión ya digo habrá que ver cuando venga igual me lo como con patatas lo que he dicho los eventos son espectaculares que sí que ciertamente tienen muy buena pinta igual nos tienen ahí enganchados mucho rato muchas horas y es el mejor parche pero a priori por lo que estoy viendo y por lo que me imagino para mí es el más flojito y será simplemente un parche de transición hacia la 1.5 donde parece que por fin al menos tendremos un poquito de zona nueva veremos y nada hasta aquí mi opinión hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente nos vemos hasta la próxima adiós chau chau